This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos como están Los saludos a su compa adictos a la spinball Amigos venimos de visita a la maquina de 5, 6, 7 bolas La maquina moradita Y tal vez vamos a estar aportando mis queriditos Y vamos a ver como nos va Ya saben amigos apoyenme con su like Suscribiéndose en caso de que sean nuevos en el canal Ya que la neta en este canal mínimo subimos Uno, dos, hasta tres pinches videos diarios Y la neta te garantizo que te vas a divertir Pues esta vez amigos vamos a estar apostándole por 5 Ojalá y nos vaya el estilo amigos Ya saben dejen su like Si quieren algún saludo aquí en el canal también Déjenla ahí en los comentarios y claro que si En algún video se lo vamos a mandar Y bueno iniciamos con los primeros saludos Un saludo a Hugo Martínez A Sebastián Céspedes A Carmen Salgado Nacho Quesada Señor XP 6, 6, 5, 4 Ale Romo Y Alejandro López Un saludo a todos ellos amigos Vamos a verlo amigos Nos está dando 4 y nos necesitan Ay chiquita te fuiste hasta la 4 No te coges de la anta Vamos a ver amigos Vamos a ver si podemos sacar alguno de estos trenes jugosos La neta ya tengo tiempo de no darle su madre a una máquina pinball de este equipo amigos Los que traen como baloncitos Ya que la neta sus baloncitos se mueven bien muy culero amigos No sé por qué siempre los de baloncitos se mueven mal Se mueven bien cuidados pues Ahorita no sé ni por qué Ah no mames se quedó en el bonus Pedro se nos fue el primer juego amigos Vámonos con otro Ahorita a ver si nos regala alguna lucecita y se va a poner coin madres Nos dio la 1 y la 4 Vamos a darle Ay chiquita se quedó en un bonus amigos A huevo Unísimo a nuestro tercer tercero Estados Unidos y Alemania Es la 4 A 10 La 8 y la bonus A huevo ya está la 10 Ahí fue y estaba el otro bonus Ya que se lo dejaba bajar Hijo de su pinche madre se lo atragó la 6 No sé si comprarla amigos Eh vámonos con otro juego amigos Dio la 10 y la 15 Ah puta cabrón esa amigos Ah cabrón Mami nos premió lucecita No mamis calaboz A ver si salga un premio gordo a ver si salga un premio gordo ahorita de repente amigos Una hilera de numeritos por qué no amigos Ese puede ser un premio que salga un buen premio e ir a la 6 Mami se quedó en la 3 a mi tema ¡Abranos con otro juego, amigos! Parece ser que no se va a dejar tan fácil esta chiquita, amigos. Y yo le voy. No se me hace extraño, pero... ¡Nos vamos a invocirle! ¡Ay, chiquita, ya te ibas a quedar en la 12! ¡Bambi! Ya nos acercamos a Inglaterra, amigos. ¡Ay, wey! Se fue el otro bonus. Dale, ya están las dos, amigos. Esas son las cuatro, nueve y diez. Ahí está el bonus también, amigos. ¡Papá! Vamos a ver, amigos. El bonus está en ocho mil ciento cuarenta. Ya saben, amigos. Deseenme mucha suerte y vamos a darle. Bueno, ya está por lo menos ese pinche Inglaterra, amigos. Vámonos por ese pinche bonus. Ojalá y caiga. ¡No mames! Hasta la pinche once no te pases de lanza. Pero buenísimo por ese pinche Inglaterra, amigos. ¡A huevo! Hoy vamos sumándolo a la cuenta poco a poco, amigos. Ya saben. Aquí de lo que se trata es de sumar, nada de restar, amigos. Pero estaba bueno. Pero estaba bueno ese bonus, ¿no? Se pasó de lanza. Era ese mero, amigos. Ese mero era el bonus que nos faltaba. ¡Vámonos! 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 Vamos a buscarla a la cuatro, la nueve, o... A la diez, amigo. Ahí está la cuatro, chiquita. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Estuvo en trepido eso! ¡Uh, dale, chiquita! ¡Vámonos! ¡Víjala a bajar! ¡No mames! Que a las seis... Vamos a buscarla entre la tres y la cuatro, amigos... Hasta allá. Va a ir otra. Ahí estaba. ¡No mames! Ya estaba la 9 La mala de lanza Nada, que nos las va a hacer otra, amigo Ahí está, no mames Ya estaba la 10 Yo la estaba cantando Esta es la 9 Buenísima, amigo Otro fin de Inglaterra Tomándole a la cuenta Como de que no A huevo Buenísima, amigos Ya me salió chido Estos juegos, amigos Ya a pesar de que se fue el bonus Pero ya salió algo chido Vamos a ver, amigos Nos dio la 6 y la 10 Vamos a verlo Ay, güey, se quedó en la 7 Pensé que se quedaba en la 9 Luego, la entrada ya no sirvió Para esas coreas Están envidiados Hasta la 3 Ahora buscamos esta 2 Esta 8 Luego hasta la 13 O un numerito que nos alivian Están envidiados Van, vieja 9 Estuvo buena Huevo con la 6 Tras de la 8 Se pone esto chingosillo, amigos O la 13 Esta es la 8 A huevo Vamos a buscar esa 2, amigos Por la 4 y la 5 No, mejor me voy por la 4 y la 5, amigos Si no que se rechace Se rechace al El bonus Casi va para allá, amigos A huevo Se fue a la 13, amigos Ya aseguramos esa coreana Vamos por El pinche Estados Unidos A la 5, a la 11, amigos Ojalá y caiga, la neta No, mami No me vais a hacer tu escalada No, mami Se quedó hasta la 15 Pero bueno Por lo menos Sacamos esos numeritos Y ese corea, amigos Buenísima Y bueno, amigos Yo la de esta Hasta aquí Despido el video No quiero que me gane Esa lana la máquina Nos vamos con 1,800 Créditos Y que suene, amigos Vámonos Porque la neta Aquí espantan Y ya saben Que su compaditos Pues siempre se tiene Que llevar mínimo Algo de ganancia Y bueno, amigos Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video Y bueno, amigos Yo por la meta Les voy mostrando Las ganancias A huevo Como de que no, chiquita Vamos a ver Vamos a ver, amigos Bueno, amigos Recuerden que son puras máquinas De cinta, barote Yo los despido Nos vemos Hasta el siguiente video Nos vemos Chau 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 Gracias.